Cuando escuchas en el noticiero Que otra guerra acaba de estallar Que millones hoy se mueren de hambre Que el ozono ya se va a acabar Que la sida mata a mucha gente Dos personas a divorciar Que han hallado al eslabón perdido Que otro loco mata por matar Necesitas entender que hay alguien Que no quiere ver el mundo igual Que no quiere ver correr mi sangre Que el racismo pueda derramar Necesitas entender que hay alguien Que su vida vino a derramar Que no quiere ver más en la calle A los niños y mamá y papá Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy Hay muchas cosas negativas pasando en el mundo Violaciones y matanzas cada segundo Prendo el noticiero y siempre lo primero Ya no quiero ver el mismo discurso Una y otra vez me cansé Este no es el mundo con el que yo soñé Y me di cuenta que hay que volver al rey Si un verdadero cambio queremos ver Después de un principio el ser humano ignoró la ley Llegó Cristo a darnos salvación Una nueva vida y ser nuestra dirección Y aún así lo ignoramos Pero somos muchos que si lo aceptamos Aquí vamos a diario Haciendo pequeños cambios No es necesario hacer algo extraordinario Con solo darle la mano a quien está a tu lado Es suficiente y así comenzamos a renovar Nuestra mente, ser consciente Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es una luz que puede hoy brillar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza para el mundo hoy Hay una esperanza para el mundo hoy Es el único que puede dar Una esperanza para el mundo hoy Dímelo Benjamin Natalia Carolina Jesucristo es el mismo ayer oír y siempre Amén